Vamos a preparar esta ensalada de César con una salsa más saludable. En un bol vamos a agregar nuestra lechuga romana con suficiente hielo. Vamos a preparar nuestra salsa agregando yogur griego, mostaza, dijon, anchoas y un poco de ajo majado, un zumo de un limón y salsa inglesa. Vamos a agregar un poco de queso parmesano, removemos y reservamos. Por otro lado vamos a filetear nuestra pechuga y la vamos a sazonar lo más natural posible con sal y pimienta al gusto. La vamos a llevar al sartén a un minuto y treinta segundos por ambos lados hasta que obtengamos un grillado perfecto. La dejamos un minuto y treinta segundos del otro lado, la retiramos y la dejamos reposar diez minutos. Fileteamos nuestra pechuga, agregamos nuestra salsa a nuestra lechuga. Vamos a comenzar a emplatar, agregamos un poco más de queso parmesano rallado, nuestra pechuga, un poco de croutons. Señor, y miren qué deliciosa quedó esta ensalada César con una salsa saludable.